Recorriendo un poco las industrias aquí en Corrientes, ¿qué merece análisis en primer lugar? Una valoración realmente positiva, extraordinaria. Hay un trabajo del gobierno de la provincia de aliento a los empresarios en exenciones impositivas y apoyo en infraestructura de todo lo que significan los parques industriales. Venir a Santa Rosa y estar con los empresarios, los emprendedores, y hablar con ellos y darse cuenta que el mundo del trabajo y la potencia que tiene esto, desde el punto de vista también de la utilización de todo el material que se produce con la madera, es realmente la Argentina que tenemos que construir y que hacer a partir del año 23. Hoy le decía la gente de la planta de Biomasa, recordaba que en algún momento lo que hoy es energía aquí en Corrientes, en algún momento fue un proyecto que se trató en el ámbito parlamentario, cuando le tocaba estar en ese lugar. Bueno, sí, fue una ley que votamos y la importancia de esa ley que fue una ley votada por unanimidad. Cuando hay proyectos importantes que tienen que ver con el mundo productivo, con el mundo del trabajo, el Congreso reacciona bien. ¿La necesidad de recuperar procesos de este tipo, como el renovar, que fueron su... Bueno, por supuesto, por problemas de financiamiento, me parece que esos son proyectos como todo lo que fue incentivo también al eólico y también a la energía solar y a todo lo que significan las plantas de energía que aprovechan material de desecho. Yo le comentaba recién a los empresarios que hace una semana visité General Dehesa. En General Dehesa, el empresario que es Roberto Urquía hace, también produce energía para su propia planta con el desecho de maní. Tiene una producción de maní de las más importantes de la Argentina. Es el principal exportador de maní. Y la cáscara de maní se utiliza como elemento para darle energía a la planta. ¿Qué se nota en esta recorrida por todo el interior del país, teniendo en cuenta lo que está mirando usted aquí en Corrientes? Que hay un mundo de la Argentina que muchas veces los porteños o los bonaerenses no conocen. Esta es la Argentina Federal, la Argentina que trabaja. Que cuando suena el despertador a la mañana se levantan a trabajar. Yo vengo de la Patagonia y también en la Patagonia el mundo es un mundo de trabajo. Se trabaja en el petróleo, se trabaja en el gas, se trabaja en la fruticultura, se trabaja en la pesca, se trabaja en la ganadería. Hay un mundo de actividades económicas realmente importante. La Argentina tiene potencial. Yo no tengo una mirada negativa y pesimista. Me parece que tenemos que poner toda la energía en un gobierno que genere este tipo de emprendimientos y proyectos como lo ha hecho el gobernador Gustavo Valdés. ¿Este gobierno lo está haciendo el Nacional? No. No, este gobierno no. ¿Hay que cambiar el temporal para llegar a...? Es un gobierno de política de restricción, de limitación a las exportaciones. Hay problemas con la exportación de carne. Tenés inconvenientes muchas veces con la exportación de maíz. Entonces, en general, esta visión que tienen de creer que con eso resuelven el precio de la mesa de los argentinos es totalmente equivocada. Luego termina siendo más caro lo que tiene que consumir el argentino. ¿Habrá que cambiar el temporal para llegar a un cambio de ciclo? El ciclo está terminado, culturalmente está terminado. El mundo de los planes, el mundo del pobrismo está terminado. Hay que esperar los procesos y los ciclos institucionales. El año que viene va a haber elecciones, así que lo que es importante es que junto por el cambio se prepare, que tenga un programa de gobierno, que tenga gente también preparada para gobernar y que no se improvise porque la sociedad argentina nos va a perdonar una nueva improvisación. En la cuestión política, el peronismo, aquí Corrientes tiene una amplia alianza que incluyó a muchos sectores del peronismo. Ese será el objetivo, claro, el objetivo de Juntos por el Cambio. Es un buen modelo para... Bueno, yo estoy trabajando precisamente para eso, para incorporar sectores del peronismo en la gran construcción de Juntos por el Cambio. El modelo Corrientes con casi 30 partidos que integran el frente es un modelo interesante también para tomar, para copiar, para analizar y hay que tener una visión de grandeza para que eso se pueda hacer.